Mencionar los requisitos para el beneficio, para que alcance a todos aquellos que tengan interés en tener esta posibilidad que el municipio brinda, que tiene que ver con el boleto estudiantil gratuito. El primer trámite para la primera vez, para aquellos alumnos de primer grado, de primera en el secundario y en todos los casos los universitarios y los terciarios tienen que acercarse a la Municipalidad del Oeste, Novelli y Godoy, al Museo Nacional de Bellas Artes, llevando copia del DNI más el original, el certificado alumno regular y la tarjeta sube. Solo eso, si se quiere hacer en forma presencial. Si se quiere hacer en forma online, se puede hacer en la página web de la Municipalidad. También, en ese caso, van al solapa que dice el boleto estudiantil gratuito y con los mismos requisitos para los que hacen en primera vez. Reitero, primera vez es primer grado, primer año de secundario, en todos los casos universitarios y terciarios.